...el terredor de la corrupción en la FIFA. Lo primero que llama la atención una organización internacional de semejante magnitud que involucra el deporte más importante en el mundo en el esquema global, sucede una cosa de esta característica, pero bueno, lo que uno puede hacer en este marco es insistir en que se investigue hasta las últimas consecuencias y se llegue a las conclusiones que correspondan. Nosotros hicimos algunas valoraciones al respecto en el día de ayer. Primero que llegaron los 3 pedidos de extradición para Hugo Mariano Ginkis y para Alejandro Bursaco, inmediatamente la cansería procedió, como dice la ley 24.767, la ley de extradición argentina, enviaron a la justicia como corresponde, el juez de turno en ese caso es el doctor Martínez de Giorgi, del juzgado federal número 8, así que comienza lo que dice la ley 24.767 de extradición argentina que es un proceso en el cual se hace la investigación específica de lo pedido por la autoridad interviniente en este caso. Nos interesa ver otras cosas que el Estado va a seguir muy de cerca, ustedes deben saber y es bueno que lo analicemos como lo hacemos todas las mañanas, que este tipo de actividades ilícitas pagan impuestos, eso es lo que van a decir ustedes. ¿Y quién va a decirle al Estado que hizo una actividad ilícita para que le cobre impuestos? No lo ha hecho nadie, pero seguramente que cuando se producen casos como este tema, si se comprueba que hay pagos de esta característica, en algunos casos hablaban de millones, de 15 millones, no sé cómo es el tema realmente, el Estado a través de AFIP tiene todo el derecho de reclamar el 35% de impuesto a las ganancias en primer lugar. Hay un leading case en la corte que es gráfico al respecto y que queda muy en claro que trabaja en esas condiciones, lo mismo con la inspección general de justicia respecto de la actividad de la sociedad porque si se comprueba que la sociedad pagó sobornos, la inspección general de justicia tiene autoridad para reclamar explicaciones al respecto. Después yo estuve todo el día fuera de la oficina, no tenía forma de consumir información, de buscarla la información, llegué muy tarde a mi casa, me puse a buscarla a esa hora y entre las cosas que encontré, encontré varios tweets que el grupo Clarín puso a modo de aclaración, supongo que el objetivo ha sido ese. Uno de los que me llamó la atención es que decía que el grupo Clarín no explota el fútbol con la empresa Torneos y Competencias, no tengo por qué no creerlo. Pero Arranglón seguido dice que Torneos y Competencias es dueña del canal de deportes T y C en un 50% y el otro 50% pertenece a una empresa dominada por el grupo Clarín, ergo el grupo Clarín es socio de Torneos y Competencias. Pero además si nosotros vamos un poco más profundo, como el Estado es un socio minoritario de Clarín, pero al fin minoritario, socio definitivamente, lo que puede llegar a suceder es que en el marco de la investigación que la Inspección General de Justicia haga respecto de lo sucedido en la empresa por pago de sobornos, también el Estado como socio mayoritario pueda reclamar la intervención judicial para la averiguación específica del pago de los sobornos. Hay tres situaciones donde el Estado argentino interviene porque ayer escuché a algunos periodistas que como de costumbre, como tienen vocación de hablar mal del gobierno esperando a ver cuál era la reacción del gobierno. El gobierno las explica muy claras, la primera que cuando llegó a la Cancillería los pedidos de extradición enviados por la Embajada de los Estados Unidos fueron presentados a la justicia y están en el juzgado 8 del doctor Martínez Giorgi. Y las otras dos que son de su propia cosecha dentro del marco de su propia normativa es la de reclamar eventualmente el pago de impuestos a las ganancias por los montos que se determinen que haya pasado por el caso de estas tres personas y que si fuera tenemos que dar el derecho del beneficio de la duda y la otra es que de haber existido entonces pago de sobornos, el Estado como socio minoritario de Kralim puede pedir la intervención judicial de la empresa Torneos y Competencias. Maríbal, ¿existe la posibilidad de llenar la AFA? No, no vi ninguna conexión en este momento entre AFA y eso, no lo vi, no le digo que no la exista, no la vi, no lo vi nada. ¿En lo que es el convenio del Gobierno Nacional con Fútbol para Todos? Le acabo de decir, no veo ninguna conexión de una cosa con otra, esto es una situación que está enmarcada entre situaciones específicas de FIFA con Mebol y con CACAF, es una discusión que se está dando en otro ámbito, en otra discusión con otro tipo de situaciones y dirigentes que nada tienen que ver con la actividad que se desarrolla en la Argentina, no hay una actividad que tengamos que tener nosotros una visión sobre esto porque no participamos de ese tipo de negociaciones, no tenemos nada que ver nosotros, en todo caso lo que el Estado argentino ha hecho ha comprado los derechos de televisión y la AFA se los ha vendido, ella sabrá lo que hace con su dinero y en todo caso hay autoridades que pueden reclamar por la explicación al respecto y el Estado argentino lo que hace es entregar la señal gratis para que llegue el fútbol para todos porque así se llama el programa, con lo cual no hay relación de ninguna característica. ¿Perdió esta revelación sobre el Honduras, estos 15 millones de dólares? No conozco yo el fondo de eso como de las otras personas que se están pidiendo la detención y la extradición, no lo conozco, hasta que no se conozca exactamente no podemos sacar conclusiones. ¿Conoce a estas 3 personas a las que se ha pedido la extradición como hombre del fútbol? A Bursaco lo he tenido, he tenido alguna reunión por contrataciones eventuales que hemos hecho nosotros y a Ginkis, a Hugo a través de terceros, no lo conozco personalmente, a las otras dos personas no las conozco. ¿Recuerda qué contrataciones habla con Bursaco? La única vez, la última que hicimos con Fox, la que pagamos cero pesos, en esa contratación él vino con la gente de Fox a hablar con nosotros y terminamos acordando lo que ustedes saben que pagamos cero pesos. Como hombre presidente de Quilmes, ¿en algún momento se habló en el entorno de AFA con respecto a las coimas? ¿Cómo se habla de algo que no se conoce? De la investigación ahora nos dicen que vienen trabajando casi de 20 años atrás, bueno, nosotros no sabíamos de lo que estaban hablando, evidentemente ahora lo que hay que hacer es seguir interesándose en el tema, por eso les cuento cuál es la actitud que ha tenido el gobierno argentino. Bueno, mire, hay causas como IBM Banco Nación o cosas por el estilo que llevan 20 años y que nosotros tratamos de pedir extradiciones y situaciones de esa característica que se judicialicen en lugares como en Estados Unidos que han hecho casomisos a esta situación que ha pedido la Argentina. Y la Argentina en cuanto llegó el pedido de extradición por parte de la embajada de los Estados Unidos que es por cómo se canalizan estas cosas a nuestra cancillería, el canciller ordenó y en la misma noche ya estaba en el juzgado número 8, el cuadro federal número 8, el doctor Martínez de Giorgi como corresponde. Y la otra cosa es lo que le acabo de decir, seguramente en el día de la fecha tanto a FIPTOM como a la Expresión General de Justicia, tomarán los recaudos necesarios para que veamos nosotros exactamente en qué per han perjudicado a nuestro país, sino que los hayan perjudicado van a reclamarlo, los hechos ilícitos también pagan impuestos, en este caso si fuera demostrado que se pagaron esas coimas, por esas coimas van a tener que pagar el 35% de impuesto a las ganancias. Daniel, los cambios de tema, continúan los baños de humildad, Martín Insaurralde finalmente... Qué cosa horrible eso del baño, no podemos cambiar el nombre. La ducha de humildad. Bueno, concretamente, se bajó Martín Insaurralde, qué opina al respecto. No, no, que es la posición de los dirigentes cuando analizan el contexto y como yo lo hice con el contexto en el caso de la candidatura a presidente de la Nación, yo sostenía que la competencia tenía que ser entre los dos mejores ubicados, me hubiera encantado ser uno de los dos mejores ubicados, no lo era, los que están hoy son los dos mejores ubicados, el Flaco Randazzo y Daniel, bueno, son los que tienen que competir y yo también en algún momento no me di un baño de humildad, pero entendí que tenían que suceder las cosas de esa manera. En el caso puntual de Martín le debe haber pasado más o menos lo mismo y entendió que tenía, leí en algún cable que decía que él tenía mucho por darle a Lomas de Zamora, bueno, yo estoy viviendo en Lomas de Zamora, me produce satisfacción que mi intendente tenga esa vocación de participar de esta forma. Hay un matutino que manifiesta que no estaba en la lista de la señora Presidenta y no estaba en la lista de ahorrarles, por eso justamente se bajó. Pero son la vocación de decir cada uno lo que le parece, yo también miro, alguna encuesta me cuentan cómo van las cosas y uno en esto puede saber si está en buenas condiciones o si están en buenas condiciones, lo de haber evaluado, seguramente tiene que ver con eso también. ¿Y qué le cuentan esas encuestas? ¿Lista de unidad podría converger de frente para la victoria en la Provincia de Buenos Aires? Yo deseo que no, deseo que no, las listas de unidades aunque me han beneficiado en alguna oportunidad, empecemos por el principio, me han beneficiado en algún momento la lista de unidad, no reflejan la realidad porque no consolida el candidato porque pareciera ser entonces que hay concesiones que no son las que realmente reflejen la determinación del electorado. Yo siempre soy un vocacional de defensor de las primarias en este caso para que se dilucide en el lugar que corresponde y después sí, claro, por supuesto, colaborar entre todos de la mejor manera que se pueda. Recién manifestó que ve las encuestas... No, no, yo no veo encuestas, lo que suelo hacer es pedirle a alguno de los que lo suelen leer que me lo cuenten, ¿las mías? No, claro, ¿qué le cuentan acerca de las encuestas? Que son lindas. Viene bien, viene bien. Vengo bien, vengo bien. ¿Tiene algún número? Tengo número, pero no le doy bola a esas cosas, yo ya decidí participar... Una sonrisa hace como... Ya decidí participar y voy a participar, diga lo que digan los números, me van bien, me dan bien. ¿Está en la polvocillo? ¿Se ha saldado el debate por el ajuste de este pedido que hizo la Unión Industrial, la presencia de Scioli? ¿Ayer la señora Sobreyes? ¿Se ha saldado el gobierno este debate por el pedido de ajuste? No creo que tenga ningún valor eso, se diga lo que se diga, tiene que ser una decisión por parte de los gobernantes o de los candidatos que eventualmente lleguen a ocupar la primera magistratura y que las decisiones políticas las tomen, las entidades de cualquier característica sería penoso para la Argentina, la responsabilidad la tiene que tomar quien gobierna y es el que tiene que tomar decisiones de fondo que signifiquen que no impacten en la preocupación del trabajador, bueno, impacten en el bolsillo del trabajador, con lo cual, qué es lo que puede decir un representante de la UIA, que le preocupa determinada cosa porque para su ojo está mal visto, bueno, ¿sabés qué? Te pones una pilcha, te armás un partido, competís, ganás y después tomás las decisiones que querés, si no es así, en todo caso el baño de humildad de ellos tendría que ser de presentarse con alguno de los candidatos y hacerles saber las preocupaciones, hasta ahí creo que llegaría el baño de humildad, lo otro, el aspirante a gobernante se llevará la preocupación y verá cómo hace de la mejor manera para no lesionar al trabajador ni al bolsillo del trabajador y poder en todo caso mejorar o morigerar en todo caso algún efecto no deseado por parte de la entidad. Ministro, Hugo Moyano acaba de decir recién que el gobierno es capaz de todos por el paro que se viene el 9 de julio, por las cosas raras que puedan ocurrir. Es capaz de todo, ¿qué significa? Ah, ya está eso, ya lo hablamos el otro día, Edgardo había dicho con muy buen criterio la preocupación que le puede significar que haya un nuevo Mariano Ferreira y del otro lado encontramos a Michelli que decía que podría haber infiltrado, nunca lo ha sabido, ¿por qué tiene que haberlo en este momento? Ahora nosotros nos ocupamos de infiltrar manifestaciones que no nos llaman la atención, lo que queremos es que dejen la gente ir a trabajar y si tienen vocación de parar, que es una de las facultades que le otorga la propia Constitución Nacional, que la ejercen pero que no molesten al resto, déjenos ir a trabajar y listo, terminamos muy fácil la cosa como son. Hablando de parar, ayer la UTA lanzó un par, después acató la conciliación obligatoria, el medio de la discusión por los subsidios y un reclamo de Fernández diciendo que no hay paritarias libres en la Argentina porque el gobierno no homologa aquellos acuerdos superiores al 27%. Mire, están dando vuelta, por lo que yo tengo entendido, dos paritarias o dos convenciones colectivas, una de aceiteros y la otra de bancarios, pero nosotros no podemos perder de vista que ya cerraron UOM, empleado de comercio, encargado de edificios estatales y UOCRA, estamos hablando de más de 2 millones de trabajadores por lo menos, en el aceitero deben ser 5.000, calculo yo, un poco, bastante más en bancarios pero con particularidad, los dos con mucha particularidad porque el aceitero es el 25% de esa producción, es la que va a la exportación y en el caso de bancarios la actividad que genera renta y determinadas situaciones, tienen particularidades, pero estamos en el marco de que 2 millones ya resolvieron la situación y todo ronda eso, tanto UOM como Cerro 27.8, empleado de comercio 27% como encargado de edificios y estatales 27.4 igual que UOCRA, 27.4, está rondando eso. Lo decíamos la vez pasada, el gobierno no le pone techo a la paritaria, la economía le pone el techo a la paritaria porque si usted por situaciones sectoriales acuerda entre el trabajador y el empleador un número más alto, lo más probable que eso impacte después en el bolsillo del trabajador y es lo que nosotros vamos a cuidar y la discusión tiene que estar en ese sentido, entonces la paritaria es libre, sí, claro que es libre, usted fijará la forma del trabajo y fijará el valor en tanto y en cuanto no se salga de la economía porque rompe el bolsillo de los otros que es lo que nosotros tenemos la obligación de cuidar. Estamos a una semana del viaje y el encuentro de la Presidenta con el Papa, ¿algún detalle que se pueda conocer? No, qué detalle puedo tener, nada, el viaje, nada más que eso. Si quiere el favor es el enraigo. Siempre, siempre, siempre.